Más información www.miguel.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él no es nuestro país, porque es el que yo soy empresario. El que yo soy dinero. No tengo permiso para que tu país sea de mina, moradina y todo lo que me explotara. Pero cuando no tengo permiso, me da. nunca ataca gobierno más mal consulta en que ya no hay que alejar la mosca la Los vecinos, los comuneros, los vecinos. Los vecinos, los vecinos. La ciudad de Guadalajara Tanto en Santa Teresa, tanto en San Antonio, San Camilo, San Lorenzo, Llanos de Pasotes, Pino Blanco, junto a nosotros. Con el tipo de trabajo, a través de la reunión. y que no ya se convocaron a la reunión. Me quedaron en mi casa, y me quedaron en mi casa. ¡No! 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 O expanded made possible for deafness of our government and we were sharing our own. tic en bastan con vídeo convenio 169 la marica gamasco y no sapu kini ni cueca su baguja en un vídeo suprema corte nashua jimish y nani te canso riqui mamarica gamasco y nalomba suquen a lo dicho poquina en el juan o aquel de 8 su juan aña juicin a juari bohawa basho kishwa jim kango netti cari nangueyo maña juana en un cupalo basti a lo gagia te a lo nomorine galon basho kina lo basho kishwa jimek pa 3 este derecho de regazo muy hizo defender porque si aso mamá guano darimo puñazo sin agua soltas o no te supasó que aso sáñamos a hubaguay más ya un saboniquí tunga nari michi nari Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.